Por el campeonato mundial en parejas y la caída vale dentro y fuera del ring entre los Heartbreakers, Redskin y Ricky Santana. Bueno y los cobardes de Ricky Santana y Redskin, vemos como rápidamente atacaron cobardemente a los Heartbreakers, dos caballeros. Y una de las estipulaciones importantes era que el apoderado, el señor Kevin Casey, no podía estar en la esquina de los Heartbreakers. El intercambio de golpes adentro del ring, Adonis golpeando a Redskin, mientras que Ricky Santana lo hace contra Polo. Y estos cuatro luchadores, profe, y la afición bien lo sabe, han venido protagonizando unas magníficas peleas, unas batallas endemoniadas en donde siempre la sangre llega al río. Bueno esto ya ha pasado de los profesionales, una lucha personal, es una guerra personal que tienen estas dos parejas. No sé si se tratará de egos o no sé de qué se tratará, pero ambas parejas quieren exterminarse. Yo le voy a los Heartbreakers, son una pareja muy superior, son los campeones mundiales. Y hasta ahora hemos visto como Santana y Redskin lo que tienen es envidia, porque no pueden ser los campeones mundiales. Han tratado, han tenido todo tipo de lucha, todo estilo de lucha, y han tratado al máximo, los han sangrado a los Heartbreakers de todas maneras, pero no han podido quitarle esos campeonatos. De la manera en que recuperaron el campeonato mundial en pareja a los Heartbreakers contra esta pareja de Redskin y Ricky Santana, es lógico que están buscando una nueva oportunidad por el título, como se le ha presentado en esta vez aquí en Caguas. Bueno, y no sé que ahora no podrán alegar absolutamente nada, porque están solos, no está Kevin Casey, son solamente Heartbreakers contra estos tipos bajos y cobardes de Redskin y Ricky Santana. Se han enfrentado en lucha callejera, en Dark Color Mash, encadenados al cuello, de todas las mil y una formas, se han enfrentado a Redskin y Ricky Santana a los Heartbreakers, y han dado al público unos combates fenomenales. Bueno, y lo estamos viendo a los, a como Apolo le está pegando aquí a Santana, y también estamos viendo allá a Donis dándole una paliza, o debemos decir una patiza, a el cobarde este de Redskin. ¡Qué manera de estrellar contra el piso, el cuello a Donis, a Redskin, que ha quedado muy mal, mientras que Ricky Santana estrella allí contra las barras de seguridad a Apolo! Bueno, bueno, malamente lastimado a Apolo después de que le hayan pegado contra las, contra esas vallas, esos paneles de madera donde tienen esos anuncios. Y miren usted, profe, y nuestros amigos televidentes, no pierden detalle los enfoques de nuestras cámaras en cada movimiento, en cada acción, cubriendo todo el movimiento de este excelente y extraordinario encuentro por el Campeonato Mundial en Pareja. No le está echando coba ahí a los muchachos de Capital TV, ese es un lambiscón, están diciendo lo que va pasando en la lucha. Ahí está el golpe al cuello, ahí lleva a Redskin a Donis y lo estrella la barra de seguridad. De qué manera, y estos señores de verdad están sacando candela en este choque por el Campeonato Mundial en Pareja. Cuenta de dos segundos dio a Armandito Salgado, ya que la caída vale dentro o fuera del ring, en cualquier lugar. Eso fue bajo, eso fue bajo. Aquí vale todo, profe. Eso me recuerda a la novela. Efectivamente, vale todo. Positivo como guapa. Bueno, ahí lo tiene encima de los paneles y le va a dar un acertón encima de los paneles. ¡Uh! ¡Manera de castigar! El impacto fue brutal. Ahí toca el espalda, está llamando Ricky Santana apresuradamente al árbitro, mientras que Redskin estrella la frente a los paneles a Donis. Siga la acción, el público de pie, pendiente de cada movimiento, de cada acción. ...de cada lance de estos cuatro grandes gladiadores. Bueno, y ahí siguen castigando a Redskin, y eso lo estoy disfrutando. Ahora está la parte buena, la parte interesante, de la manera que están castigando ahora a Redskin. Y para esta clase de encuentros hay que tener grandes condiciones físicas, y esto es lo que sobra, tanto para los Heartbreakers como para Redskin y Ricky Santana. Aparece mal Ricky Santana, con el castigo que le ha propiciado, le ha propinado, lo estrellaron al poste y a Polo, a Ricky Santana. Y sonó hueco, ya que en ese cerebro no hay absolutamente nada, y allá le dan tremendo lazo vaquero a Redskin, que está afuera del cuadrato, y lo vemos castigando afuera, a Polo está castigando la fuente de Ricky Santana. Ahí lo lleva, contra la mesa de locución, le estrellan también, y ahora Redskin lo estrellaron al poste. Empieza a salir sangre del rostro de Ricky Santana. Bueno, y están malamente lastimados, aquí estamos, otra vez más, ha sido víctima Ricky Santana de los atropellos de los Heartbreakers, como lo estamos viéndole, pegándole de patadas, pegándole de puños, con a la frente ya lástima de Santana. Esas son coordinados, porque hay que ver nada más de la manera, se han dado prácticamente con todo, y Santana está en tremendas malas condiciones, también lo está Adonis y Redskin, ni que se diga tampoco. Ahí llevan a Redskin, contra la barda, y estrella, no, intentaba hacerlo, pero estrella en esa Polo, contra los fajines de campeones mundiales en pareja que están en disputa, en esta lucha que va de dentro y fuera del ring. Bueno, y ya se les hace hasta difícil subirse el cuadrilátero, de tan malas condiciones que están ambas parejas, y se lastimó y se ha pegado un golpe bajo. Allí contra las cuerdas, muy malas condiciones, se nota Adonis, pendiente de lo que el público pida, y empieza a darle golpes al pecho a Adonis. Adonis sigue el castigo y también se ha lastimado en partes nobles allá a Polo, mientras siguen castigándolos también. Continuamos aquí con la acción, sigue Adonis, se encuentra fuera del cuadrilátero, está sangrando, ha sido castigado violentamente en partes nobles, está pidiendo tiempo y no le conceden tiempo. Aparece técnico, parece haber recuperado el terreno, y ha empezado a devolverle la moneda, ahí está Ricky Santana, pidiéndole a Polo que se incorpore. Bueno, y una vez más quiere Santana darle una patada, baja y le ha pegado una vez más. Dolido está Polo, verdaderamente el odio que se tienen estos cuatro luchadores, inevitable. Adonis sangrando por un lado, seguido de Rexkin, mientras que Ricky Santana continúa castigando ahora contra las malas allí, a Polo, a Rexkin. ¡Qué manera de castigarse! Bueno, y aquí está, una vez más suben a las gradas, pero esta vez es, no, sigue a Polo pegándole aquí a Santana, mientras que de la otra parte va allí, Adonis también detrás de Santana. Y van creo que hacia afuera del, de la cancha o techo de Caguas. Observen ustedes, atrás va Rexkin, ya que los dos Heartbreakers han ido contra Ricky Santana. Observen el público, a seguir de cerca la acción. Bueno, se han, han salido de la cancha, deben estar, bueno, están afuera. Ahí están las cámaras. En el estacionamiento, están peleando, ya están hasta encima de la camioneta de Capitol TV. Miren qué manera de castigarse fuera de la cancha o techo de Caguas. Verdaderamente es la mejor lucha libre del mundo. Por eso presentamos calidad y variedad en lucha libre. Somos los número uno. Bueno, ya están peleando fuera de la cancha. No, está en la parte principal, acá. ¡Uh! Intercambio de golpe, los Heartbreakers contra Rexkin y Ricky Santana. Nuestros camarógrafos están haciendo unos esfuerzos increíbles para tratar de llevarnos estas tomas, pero es un momento difícil entre la gente y en el, 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 en el combate, es difícil tratar de llevarnos. Haciendo gala de su profesionalismo, nuestro equipo de TV, porque han seguido cada detalle y sigue la acción. ¿Qué manera de castigarse, profe? Estos cuatro luchadores, creo que vale destacar uno u otro equipo, la manera que se ha castigado soberbiamente. Bueno, la entrega de estas parejas es simplemente de sobrehumano. Es algo ya que ya ha pasado todos los límites, es algo de un exterminio. Quieren exterminarse, quieren ganarse. Yo creo que el título ya ha pasado a un punto, a un, a un punto secundario. Estrellón de cabeza para los Heartbreakers, Apoli y Adonis, de parte de Ricky Santana. Ahí responde Apolo con golpe al estómago. Mientras que ahí toca la espalda de Rex King para Adonis. Ahí le dieron al árbitro. Accidentalmente hay una dormilona para Apolo, Apolo de parte de Ricky Santana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué acción! Mientras que el árbitro no puede llegar a contar las espaldas planas ya que está allí golpeado, tendido. ¿Y este señor quién es? ¿Esto qué es? Una persona aquí de tránsito. Un aficionado metiéndose contra Ricky Santana. Me parece que es... No, no. Tenía que ser. Kevin Casey disfrazado. Desfrazado. Le tiró un spray ahí al rostro a Ricky Santana. Mientras que el árbitro estaba allí tirado. Ahí lo está incorporando Adonis. Ahí toca la espalda. Uno, dos y tres. Victoria para los Heartbreakers sin la ayuda de nadie. ¿Cómo que sin la ayuda? No vio eso. ¿A quién? El letter. ¿Quién sabe qué cosa le echó ahí en el rostro? ¿Qué? Ha quedado noqueado Ricky Santana. Y también Rex King. Victoria honrosa para Santana. Retienen el título de Heartbreakers. Seguimos con las ganas. ¡Ja, ja, ja!